Un saludo fraternal a todos los guatemaltecos que se encuentran en diferentes países del mundo y a quienes a través de Canal Guatevisión y la página Jesús en Guatemala los llevaremos por un encuentro muy especial por esta tierra de la eterna primavera en estos momentos en que la fe y la devoción recorren las principales calles de diferentes regiones de nuestro país pero en especial del centro histórico de la ciudad de Guatemala. No se lo pierda.